Lo que la saca es un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio por competencia desleal, por una demanda que fue interpuesta por Cotec S.A., que es la empresa que administra la plataforma de taxis libres, pero más allá de eso, el lío de fondo termina siendo la regulación. Desde el principio, Uber se ha esmerado por decir que no es una plataforma de transporte y que ellos sencillamente hacen una intermediación entre conductores y pasajeros. Pero más allá de eso, sí es cierto que el servicio que prestan sus socios conductores, que es el transporte de pasajeros en un carro particular, está en contra de la normativa colombiana.